Recientemente el gremio de aventureros ha recibido un encargo muy inusual. Tras sopesarlo, creemos que la viajera sería la candidata más apropiada, ¿no? Pues sí, como de costumbre, suele pasar. Entonces me ahorraré la cortesía. ¿Estarían dispuestas a ayudar? Por supuesto. Claro que sí. Por eso estamos aquí. Bueno, a ver, en realidad yo venía a cobrar las diarias, pero ya que estamos... Bueno, déjame decirlo brevemente. Bien, deja que te explique. El cliente de este encargo es la comisión de asilo. Por lo visto, un gran número de acechadores están atacando las raíces del cerezo sagrado cerca de la montaña Yogu. ¿Acechadores? ¿En la isla Narukami? Sí. Aún no tenemos claro de dónde han salido estas criaturas, pero atacan en cantidades alarmantes y con agresividad. Parecen tener un objetivo claro. El cerezo sagrado es de gran importancia para Inazuma. Supongo que ya lo sabes, ¿no? Ahora mismo no recuerdo muy bien. No, no. Algo he... Algo he oído. Bien. Bien, entonces entenderás la urgencia del asunto. ¿La comisión Tenryou está al tanto? Sí, ya han tomado tratas en el asunto. Sin embargo, debido a la magnitud y complejidad del sistema de raíces del cerezo sagrado, la gran cantidad de acechadores y la imposibilidad de prever su comportamiento, están encontrando dificultades para defenderse contra ellos. Su prioridad es proteger a los divines, así que necesitan colaborar con el resto de las fuerzas para poder acabar con los monstruos. El gremio de aventureros también es clave a la hora de asistir a la comisión Tenryou en su trabajo. Pero hasta ahora, todos los esfuerzos por combatir a los acechadores no han contribuido a mejorar la situación. Empezamos ya con mucho texto, ¿eh? Me encargaré de hacerles aullar... A ver, a ver, tampoco hay que pasarse. Haré que huyan con el rabo entre las patas. Te estamos muy agradecidos. Me siento más tranquila al verte tan confiada. Marcaré en el mapa los lugares donde han estado apareciendo los acechadores. Espero que puedan derrotarlos sin demasiado problema. Espero, espero. No te preocupes, estaremos de vuelta antes de que digas Ad Astra Avisos. Bueno, no sé yo, Peimón. Igual tardamos un poquito más, ¿vale? Sueños efímeros. Pues así empezamos, ya saben. Chichas sarnosos? Chichas sarnosos? No, no sé si empezamos a correr. Zorando, ¿puedes irme. ¡No, no, 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 no. ¡Muy bien! ¡Hay tantos de ellos! ¡Tornos a Oblivion! Bueno, bueno, bueno. Me gusta, me gusta la entrada de la Shogun. Bien, bien, bien. ¿Shogun? Espera, no. También podría ser Ei. Son ustedes dos. ¿Cuánto tiempo? No nos veíamos desde que resolvimos aquella crisis con la comisión Tenryou. Bien, ahora sí suena más como Ei. Eres tú, ¿verdad? Te libraste de ellos en un santiamén. ¡Ha sido increíble! ¿Cómo es que saliste de tu plano interior? Me preparo para lo que se avecina. ¿Qué se avecina? La última vez dimos un paseo por Inazuma y pude ver cómo es el mundo ahora. Al fin fui capaz de comprender cosas que nunca antes había sido capaz de comprender en el pasado. Desde entonces, cada vez que necesito aclarar mis ideas, siento la necesidad de salir un rato. Ah, mira. Muy bien. Ha empezado a salir. Muy bien, muy bien. Tienes sentido. Seguro que te aburres mucho ahí encerrada todo el tiempo. Un momento, esto no será una trampa, ¿no? Me gustaría recordarte que no estoy aquí para divertirme. Últimamente, he percibido una serie de cambios en el mundo exterior desde el plano de la eutinia. El que más me preocupa es el ataque de acechadores al cerezo sagrado. Pensé que debía intervenir, así que los perseguí y llegué hasta aquí. Y luego me encontré contigo, donde empecé a correr contigo. No creo que esto requiera la atención de un arconte. Si en vez de haberlo descubierto yo, hubiese sido la Shogun, sí, tal vez habría ignorado el asunto. ¿Por qué? ¿Porque no es más que una marioneta? Precisamente. Según las normas que creé para ella, debería delegar este tipo de asuntos al triunvirato. Pero hablando de acechadores atacando al cerezo sagrado, me trae recuerdos de aquel terrible desastre. Y antes vamos. ¿Un desastre? ¿Un desastre? Sí. Hace 500 años, una gran catástrofe cayó sobre Inazuma. Una niebla tan negra como la oca de un lobo lo cubrió todo y los monstruos devastaron la tierra. Cientos de personas perdieron la vida y la nación que tanto trabajo había costado levantar casi fue asolada por completo. Los monstruos cometieron todo tipo de crímenes en Inazuma y los acechadores siempre eran su vanguardia. Su misión era abrirse paso con sus afiladas garras y colmillos para poder llamar a bestias aún más poderosas. Vaya hombre. Luego llegaban los Lawatools. Hace 500 años. Caenria. Uy, uy, uy. Uy, esta misión va a ser interesante. Así que tú también has oído hablar de ello. Es un episodio de la historia que me cuesta recordar. Tal vez creas que reaccioné de manera exagerada con esas criaturas. No. Yo lo hago a menudo. Pero esta situación justifica el exceso de precaución. Supongo que he visto así. Ya que las dos estamos aquí por el mismo motivo, deberíamos trabajar juntas, me parece bien. Por las huellas que han dejado alrededor, aún debe haber unos cuantos monstruos por aquí. Tenemos que acabar con todos ellos. Vamos. Paimon se siente muy segura cuando está con Aide. Tener a alguien súper fuerte en el equipo te hace invencible, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oh, sí. Por cierto, cuando acabemos con todos los monstruos, deberíamos pedirle que nos cuente algo más sobre Caenria. Uy, 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 uy. Tiene buena pinta, eh. Esta misión tiene muy buena pinta. Me está gustando. Y acabamos de empezar. Especialmente con el color cuando el sacro sacro toma el imágeno. Vamos a seguirlo, debería ser de esta manera. Hmm. ¿Qué es esto, Toto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien. ¿Y por dónde sigue el rastro? Hemos tenido suerte. No han causado daños graves. La comisión Yashiro debería ser capaz de sanar el sistema de raíces. ¿Qué es esto que rezuma? ¿Sabía o algo así? Parece que brilla. Ah, que la azul era... ...del cerezo. ¿Qué es esto? ¿Hay alguien herido? Son personas... ¿Muertas? No sería la primera... No sería la primera vez que me quedo sin voz. No sería la primera vez que nos cruzamos con un fantasma por el camino. ¿Qué? Pero... ¿Qué hacen aquí? Investiguemos la zona. Tal vez descubramos algo. Investiguemos la zona, pero ve tú, ¿no? No puedo seguir así. No cuando las tropas cuentan conmigo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Puedes contarnos? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¡Deprisa! Huyan mientras puedan. Los monstruos volverán. Y una vez que te tienen en el punto de mira, ya no podrás escapar de ellos. Bueno... Defenderemos Inazuma. Hasta el último aliento. ¿Qué pasó? ¿No lo saben? Inazuma está sumida en la oscuridad. No, ya no. ¿Tú de qué? ¿Qué tiene 500 años? Hay monstruos y terroríficas criaturas por todas partes. Son despiadados y feroces. Devoran todo lo que se cruza en su camino. Hasta el último rastro de la existencia de la humanidad. Se lo aseguro. Lo devorarán todo. Pero... Por aquí cerca no hay nada. Puede que ahora mismo no. Pero volverán. Miren. Tienen que irse. Ahora. Antes de que sea tarde. Pero bueno, Kitamura. La Shogun ya no está. Pero como que no está si está ahí detrás. Vamos a ver. No hay nada más que se refiere a nosotros. Y tampoco... La sacerdotisa Kitsune ya me gustaría a mí. Eso ya me gustaría a mí. Pero no, no... Incorrecto. Solo quedamos nosotros. No sé cuánto tiempo más podremos aguantar, pero si perdemos la esperanza, lo habremos perdido todo. No te preocupes. Estoy aquí. ¿Es la Shogun? Ha vuelto. Por favor, se lo suplico. Tiene que ayudarnos. Tiene que salvar Inazuma. Que sí, hombre, que ya está salvada. Solo el glorioso resplandor de su relámpago puede disipar esta terrible oscuridad. Si no, Inazuma se convertirá en el cuoto de caza de esas bestias. Tranquilízate. La guerra de la que hablas ya acabó. ¿Qué acabó? ¿De qué está hablando Shogun? Mira a tu alrededor. La hierba crece verde y exuberante. Y corre una suave brisa. Y Inazuma está en calma. Seguro que lo recuerdas. No hay monstruos ni ninguna otra cosa que pueda poner tu vida en peligro. ¿Qué? Pero... ¿Cómo puede ser? Hace un momento estaban por todas partes. Acabo de ver cómo despedazaban a mi compañero con mis propios ojos. Bueno... Oye, tranquilo. Ahora estás a salvo. Creo que ya lo entiendo. Todopoderosa Shogun, ¿usted es salvo a Inazuma? No nos equivocamos al depositar nuestra esperanza en la Todopoderosa Shogun. Si usted está con nosotros, Inazuma vivirá para el resto de la eternidad. Inazuma va a durar una eternidad. Gracias. Muchas gracias, su excelencia. Gracias. Gracias. De verdad. ¿Por qué todas las misiones? ¿Qué le pasa? ¿Está desvaneciéndose? Se fue. Paimon no termina de entender de qué iba todo eso. Pero de pronto Paimon se siente muy triste y desanimada. Si no me equivoco, lo que hemos visto era el recuerdo de un samurái que estaba enterrado aquí. El cerezo sagrado es capaz de absorber y purificar la ponzoña de las líneas ley. Tras el ataque de los acechadores, parte de esa ponzoña se filtró a través de las ranuras del árbol y creó una entidad física. Una entidad creada a partir de esa ponzoña sería muy agresiva, pero al purificarla se manifestó en forma de recuerdo. La ponzoña se disipa rápidamente una vez que ha sido purificada y las líneas ley se encargan de absorberla más tarde. Es decir, no puede existir por mucho tiempo. Lo mismo le pasó a la pequeña a mí. ¿Eso quiere decir que los recuerdos de todos los que murieron van a aparecer ahora? Sí, ese era uno de los miles de soldados que sacrificaron sus vidas. Estaba hablando del desastre que tuvo lugar hace 500 años en Inazuma. Dijo que la sacerdotisa Kitsune no estaba. Sí, en aquella época Inazuma estaba haciendo frente a otros problemas. Algunos de ellos eran locales y otros originaron en Kaenria, la nación caída. El desastre en Inazuma me causó una gran preocupación. Me sentí que tenía que entrar antes de que fuera demasiado tarde. O sea, se伝ería a todos los Teivad. El desastre en Inazuma me preocupaba mucho. Sentí que tenía que tomar cartas en el asunto antes de que fuera demasiado tarde y se extendiese por todo Teivad. Es la primera vez que el asunto menciona a Teivad, ¿no? Pero mi amiga, la sacerdotisa Kitsune, me aseguró que no había nada de qué preocuparse. Dijo que ella sería a cargo de proteger Inazuma y movilizar las tropas para hacer frente a la amenaza. Sabía que aunque ninguna de las dos queríamos admitirlo, la situación probablemente acabaría en una tragedia. Así que, ¿atacaron Inazuma al mismo tiempo que ocurrió el desastre en Kaenria? Precisamente. Cientos de monstruos aparecieron por toda Inazuma. Al final, la sacerdotisa Kitsune sacrificó su vida para proteger a su pueblo. No pude verla por última vez, pero quiero creer que cumplió con su promesa hasta el final. A pesar de todo, Inazuma quedó aún más devastada de lo que imaginamos. Aquellas terribles tragedias dejaron heridas muy profundas que todavía no han sido, que todavía no han sanado. Tanto en esta nación como en mi corazón. Esa era la pérdida de la que hablaba Jaemiko. Sí. Durante mucho tiempo no fui capaz de hacer frente al dolor de esa pérdida. De nada me sirvieron mis habilidades. Aunque fui capaz de conquistar a los Tatarigami y acabar con los monstruos, no pude hacer nada contra los estragos del tiempo. Y fui incapaz de mantener a mis seres queridos con vida. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Sin embargo, después de chocar contra la ambición humana, estuve pensando largo y tendido. Ahora me doy cuenta de que no puedo seguir viviendo en el pasado para siempre. Así que ya no estás estancada en el pasado. Cuando viajé por Inazuma contigo, me di cuenta de cuánto ha mejorado la nación a lo largo de los siglos. Fue como un vistazo del potencial humano. Superó con creces todas mis expectativas. Bueno, aquel paseo... Me gustó, me gustó. Seguir adelante conlleva ciertas pérdidas, pero también nuevos encuentros. Tomemos a ese soldado como ejemplo. A pesar de todo lo que había perdido, decidió seguir luchando, seguir adelante. Todos los que sacrificaron sus vidas en aquel momento lo hicieron para luchar por un futuro. Aunque tal vez el futuro por el que luchaban no era la eternidad que yo me empeñaba en conseguir. Exactamente. Como diosa de Inazuma, es hora de honrar sus deseos. Guerreros del pasado que derramaron su sangre en esta nación. Ahora sus almas descansan en paz en esta tierra. Nunca los olvidaré. Ni tampoco lo que hicieron por Inazuma. Él se lo está tomando muy a pecho. Vamos, sigamos investigando el daño causado al cerezo sagrado. Continúa siguiendo la rastra. Ah, que voy con el segundo sol ahora. Espera, espera, espera. ¿Nobleza? Bueno, venga, entonces ya no digo nada. No me quejo. Aquí falta una corona, eh. Pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Illusion shattered. Now you shall perish. Shine down. Pero no esquines No esquines Ya está Qué poco ha durado Parece que ahí le pasa algo ¿Te encuentras bien? ¿Por qué lo preguntas? Aquí, no sé Yo veo algo raro Bueno, normalmente Sacarías tu espada y ¡zas! Acabarías con ellos de un solo golpe ¿No? No debes preocuparte Solo reservo Mis fuerzas Aunque comienza a entender la situación Podría tomar un giro inesperado en cualquier momento Debo estar preparada para cualquier cosa Si todavía quedan temibles monstruos por la zona Tengo que asegurarme de tener energía suficiente para derrotarlo ¿Tiene sentido? Así habla una Shogun veterana No sé Parece que esta vez las raíces están muy dañadas Tendríamos que decírselo a la comisión y a Shiro Es la misma luz de antes ¿Otro? ¿En serio? ¿Verdad? Muy bien Yo creo que sí Que será lo mismo que ocurrió antes Efectivamente ¿Furuyama? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Todopoderosa Shogun ¿Qué la trae de vuelta tan pronto? Creía que estaba luchando en una batalla en algún lugar lejano Luchando en algún lugar lejano Parece que este hombre también está hablando de lo de hace 500 años Permíteme presentarte a Furuyama Es un maestro del té Y miembro de mi séquito Aunque es invidente Furuyama tiene una habilidad única para evaluar el té Prepara el mejor té de toda Inazuma Su excelencia Me colma de elogios inmerecidos Simplemente he tenido la suerte de estar en su presencia el tiempo suficiente Para adquirir las habilidades que se requieren de mí ¡Qué molesto! Parece que la Todopoderosa Shogun trajo invitadas Me temo que en estas circunstancias no puedo ofrecerles ninguna bebida Pero por favor, siéntense y descansen Al fin y al cabo, todo esto se ha hecho un desastre ¿Qué hacemos ahora? Quiero saber más sobre el pasado Bueno, ahí fuera hay un montón de monstruos Está muy oscuro y hay mucha gente herida Ya veo Así que han tenido que abrirse paso para llegar aquí La mayoría de los vecinos de esta zona ya se han marchado Querían que me fuera con ellos, pero no tenía mucho sentido Así que decidí quedarme Y ahora que la Todopoderosa Shogun está aquí Tengo aún menos motivos para marcharme Imagínense que ni siquiera la Todopoderosa Shogun pudiera resolver esta situación ¿A dónde podrían huir? Hoy es misión de mucho texto Está bien, me está gustando, pero mucho texto ¿Cómo es que está tan calmado? La gente huye porque quiere seguir viviendo Y ese deseo de seguir viviendo se debe a que sienten que aún tienen cosas por hacer en esta vida Pero yo, yo no tengo tal deseo y tampoco tengo remordimientos La Shogun suele hablarme de sus sueños mientras toma el té Esas historias... Se viene, se viene texto Soy ciego desde hace ya muchos años Pero esas vívidas descripciones me han llevado por los lugares más maravillosos de Inazuma Con el tiempo he acabado por comprender muy bien su forma de pensar En el fondo es toda una romántica Una verdadera soñadora Hay algo que dice siempre Lo bueno no dura para siempre Todo cambia Se desvanece o desaparece por completo con el paso del tiempo Por eso tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos Disfrutar nuestras vidas mientras podamos y vivir sin remordimientos hasta el final Eso no suena para nada, eh Eso no encaja para nada con el concepto de eternidad Por eso, por terribles que sean las circunstancias en estos momentos He vivido maravillosas experiencias en esta vida Y no tengo motivo alguno para no estar satisfecho Tal vez tenga razón No queda mucho para que tenga que despedirme de la Todopoderosa Shogun Por última vez Es una pena No tendré la oportunidad de ver Inazuma Una vez que la Shogun acabe de reconstruirla En... Vale Aunque supongo que no importa Todos dicen que Inazuma está sumida en las sombras Pero para mí Inazuma lleva sumida en las tinieblas mucho tiempo ya Una vez que superemos esta catástrofe La vida volverá a ser lo que era Pero incluso si viviera hasta entonces Probablemente ya sería un viejo desesperado y desorientado Así que no importa Lo siento mucho Hablando de mis hijos desorientados Aquí estoy yo divagando y sin servir el té La Todopoderosa Shogun viene y yo ni siquiera he preparado el té Una verdadera falta de decoro Deme un momento Iré a... Yo no juego de té Espero que los otros no lo rompieran cuando se marcharon deprisa y corriendo Teymon no ve ningún juego de té por aquí ¿De verdad? Pero si siempre lo tengo cerca Vaya Estoy quedando en muy mal lugar Nosotras sabemos dónde encontrar un juego de té No puedo permitir que mis invitadas vayan a buscarlo ellas mismas Eso sí que sería descortés No se preocupe Descanse un rato y volveremos enseguida Que la Todopoderosa Shogun va a ir a buscarlo No, no, no Como su humilde sirviente se lo suplico No cuando hay una guerra ahí fuera Que... A ver, Furuyama Que no hay guerra Este lugar es complicado No es la casa de té que tú recuerdas Déjanoslo a nosotras Pero, bueno, de acuerdo Nunca pensé que un día necesitaría que la propia Shogun fuera por mi juego de té No sé si será mi último remordimiento o mi último golpe de suerte A ver No tengo ni idea Tener una copa de té No es exactamente la cosa más urgente que hacer en este momento Pero, en el mismo tiempo Este maravilloso hombre de 500 años Ha pasado tanto tiempo Y lo hace Paimon tan triste También me siento muy nostálgica por su té Oh, ¿por qué no vamos a ir a la Kamisatua? Hay definitivamente un set de té que podemos borrar ahí La viajera ahí La Todopoderosa Shogun ¿Cómo puedo servirle, Su Excelencia? Me gustaría tomar prestado un juego de té de la Comisión Yashiro Vaya, claro Iré por uno ahora mismo Por favor, descansa en el jardín Todopoderosa Shogun Informaré a mi señor de su llegada inmediatamente Y traeré el juego de té en cuanto esté listo No te preocupes No estoy aquí para ver al comisionado Kamisato De hecho, preferiría conversar un rato con la viajera Por favor Tómate el tiempo que necesites para buscar el juego de té A ver O sea, venimos No, no, no Soy su humilde sirviente No me atrevería a pensar en mi propia comodidad Cuando la Todopoderosa Shogun nos honra con su presencia Me encargaré de ello ahora mismo O sea Que pasamos de los kamisatos, dices, ¿no? Vale No solemos tener tiempo para hablar tranquilamente Supongo que tendrás muchas preguntas ¿De verdad eres tú la que Furuyama solía servir té? Eso Raymond también se hacía la misma pregunta La Todopoderosa Shogun De la que hablaba No sonaba para nada como tú Yo no solía tener tiempo Para tomar el té Cualquier rato que tenía libre Lo utilizaba para practicar artes marciales Mira como tenemos en la Relaja Tetera Tenemos una habitación De estado de entrenamiento Así que La mayor parte del tiempo Él solía preparar el té En el anterior Arconte Electro Mi hermana Raiden Makoto Vale, vale, vale Ahora cuadra todo Probablemente intuía que había dos Raiden Shogun Pero siempre actuó como si no supiera nada Esa filosofía de vida de la que nos habló era En realidad La forma de ver las cosas de Makoto Siempre pensó de esa forma Makoto y tú tenían opiniones muy distintas Ciertamente Esa era el tema en el que más discrepábamos Para ella Lo más preciado del mundo eran los sueños Ese anhelo De cualquier ser vivo por un futuro mejor Sueños O más bien Ambiciones Se parecen Pero no son iguales Cuando irrumpiste en el plano de la otimia Vi que la ambición humana iluminaba el cielo En forma de innumerables estrellas Me tomó un poco por sorpresa Ahora parece que ella llevaba razón Y que yo iba por el camino equivocado Su cara empieza a pensar más como la hermana Vaya Había muchas cosas más allá de lo superficial Makoto Vio más allá de lo que yo fui capaz Para ella un sueño Era imaginario Más abstracto que una ambición Una ambición es un deseo por algo material O un resultado concreto Tiene un final por naturaleza Y con el tiempo Una ambición siempre acaba sustituyendo a otra Cierto A Makoto le preocupaba más Esa fuerza que nos lleva constantemente A crear nuevas ambiciones Es algo innato al ser humano Una parte intrínseca de nuestros instintos Es decir Algo eterno Vaya Eso es mucha información que asimilar En pocas palabras A Makoto no le interesaba en los resultados En aquel momento no le entendía ¿Cómo podíamos ser capaces de mantener algo eterno Si todo a nuestro alrededor está en continuo movimiento y cambio? Supongo que para ella Esa era la definición de eternidad Va más en línea con la idea que los humanos tienen de este mundo Sí Siempre pensé que tenía que haber descubierto algún tipo de antigua sabiduría para llegar a esas conclusiones Pero más tarde comprendí que la filosofía de Makoto era Al menos en apariencia Elegante en su simplicidad Por no hablar de que fue la opción más prudente y basada en una visión madura y previsora ¿Crees que la entiendes mejor ahora? Ya saben cuál era mi opinión sobre la eternidad antes Pero ahora ya no me aferro a lo que he perdido Supongo que se puede decir que hemos resuelto nuestras diferencias Todopoderosa Shogun He encontrado el juego de T Creo que este en particular le será de buen uso Es muy bonito Gracias Es usted demasiado amable Un humilde sirviente como yo no merece semejante gratitud por parte de la Shogun No te preocupes La Shogun en realidad Es muy simpática Y Nazuma no lo sabe Volvamos ya No deberíamos hacer esperar a Furuyama tanto rato Muy bien Pues volvemos A ver Furuyama Oigan ¿A dónde se fue? ¿A que ya no está? No creo que haya ido a buscar té por su cuenta ¿No? Quizás O tal vez las líneas ley ya no podían sostenerlo por más tiempo Como el otro recuerdo que vimos antes Entonces ¿Entonces no podremos beber su té? Ni siquiera pudimos despedirnos Ni siquiera pudimos despedirnos La información que contienen las líneas ley es compleja y desordenada El hecho de que hayamos podido encontrarlo es un milagro del destino No te sientas triste Es una oportunidad única Y ya tenemos el juego de té Tal vez deberíamos intentar prepararlo por mi cuenta Que no cocina pero hace té He visto a Furuyama preparar té muchas veces No creo que tenga problemas si lo hago yo misma El té está listo ¡Pruébenlo! Muchas cosas pasaron por mi mente mientras lo preparaba Yo No sé cómo explicarlo No es necesario que lo hagas Te entiendo Tienes razón Las cosas que hemos visto hoy me han traído muchos recuerdos No sé si veis lo que yo diga He recordado muchas personas también La sacerdotisa Kitsune Makoto Y otros amigos a los que vi morir hace mucho tiempo En la comisión Yashiro discutimos algunos asuntos no tan importantes Pero ahora me gustaría hablar de algo más serio Más A ver, espérate Los acontecimientos de hace 500 años No solo me robaron a mi amiga La sacerdotisa Kitsune También me arrebataron a Makoto para siempre ¿Ella también murió durante ese desastre? Sí Fue a caer en ria ya sola Sin avisarme ¿Qué dices? A diferencia de mí A Makoto no se le daban bien las artes marcianes Siempre que había alguna crisis del estilo Era yo quien la afrontaba en su lugar ¿Y cómo va ella? Pero esta vez las circunstancias eran tan graves Que Makoto no tuvo más remedio que dejarme atrás O Tal vez lo que pasó fue que Se adelantó y se puso delante de mí para Esconderme De cualquier forma Cuando me di cuenta De lo que estaba pasando Makoto ya había Sí Ya era demasiado tarde Cuando llegué Cuando llegué solo pude escuchar su último suspiro En ese momento ya estaba inconsciente Así que lo único que pude hacer fue enterrar Fue entrar en su mente Para que lo entiendan mejor Es un lugar similar al plano de la ultimia Fue ahí donde nos dimos el último adiós Lloré amargamente Lloré amargamente Incluso en esos últimos momentos No lograba comprender sus acciones ¿Por qué ella llegó primero a Canria y no yo? ¿Por qué me lo ocultó? ¿Acaso fue para protegerme? Fue entonces cuando decidí perseguir la eternidad Como prueba de esa decisión salvé Su plano de conciencia justo antes de colapsar por completo Y lo traje de vuelta a Inazuma Vaya historia Cuando regresé a Inazuma Me sorprendió ver Que un gran cerezo había aparecido en la montaña Yogo Ese árbol que ustedes conocen como el cerezo sagrado ¿El cerezo sagrado no siempre ha estado ahí? Eso es lo que todo el mundo me decía Que había existido desde tiempos inmemoriales Lo decían con tanta naturalidad No entendían por qué me sorprendía tanto Nadie lo cuestionó Pero su presencia contrastaba fuertemente con la zona tal como ya la recordaba Parecía que yo era la única que se había percatado de que apareció de la nada Al final tuve que aceptar que fue un efecto milagroso provocado por la conciencia de Makoto Con el poder del cerezo sagrado finalmente pude vencer a los monstruos y acabar con el desastre en Inazuma Todo esto es muy difícil de entender Está muy por encima de la comprensión de Paimon Es decir, el poder de Makoto hizo que el árbol apareciera Sí, le tenía tanto cariño a este lugar y a su gente En ese aspecto no puedo compararme a ella Decidí que no volvería a hablar de estos acontecimientos Afrontar el hecho de que ya no está aquí es muy doloroso Pero incluso el tema amargo deja un sabor dulce en la garganta una vez que lo toma Ya es hora de aceptarlo Parece que has pensado mucho en todo esto Yo también entiendo el dolor que causa la separación Ahora que hablamos de eso... Charmaine, tú también viviste esa batalla ¿Has visto a mi hermano? Ojo, atención ¿A tu hermano? He oído que estás buscando un familiar ¿Quieres decir que él estuvo involucrado en el desastre de Caenria? Según lo que hemos averiguado hasta ahora, parece que sí Disculpa No vi todo lo que pasó Cuando llegué a la peor parte de la batalla ya había terminado Además, mi mente solo podía pensar en Inazuma Y en el destino de aquellos más cercanos a mí Así que me temo que no puedo ayudarte Por alguna razón me lo temía Bueno, es una pena Pero tampoco podemos hacer nada Ustedes dos sí que han vivido una tragedia Honremos la memoria del maestro del té con esta última taza Gracias al destino por darnos esta oportunidad de encontrarnos otra vez ¿Dónde están los rastros? A ver Vamos a ver ¿Y qué está? ¿Por allí o por allí? ¿O será por allí? Igual había que subir Bueno 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 Una vez más, déjalo en mis manos. Oye, oye. Seguro que estás bien. Nos estás asustando. No tengas miedo. Pelear es mi especialidad. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Perdón. Estoy bien. Estoy... Al final morimos, ¿eh? Al final morimos. ¡Ey! Tal vez deberías dejar esto en nuestras manos. No te esfuerces. Yo... Lo siento. No te preocupes. Descansa un poco. Recupera tus fuerzas. Nosotras nos encargamos de los monstruos. ¿Qué? ¿Ahora? ¿En serio? Mira, es la misma luz otra vez. Es hora de otro viaje por los recuerdos. ¿A quién tenemos aquí esta vez? Uy. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Pero si son... Todopoderosa Shogun. Usted también está aquí. ¿Está herida? Su excelencia. Estoy bien. Solo me siento un poco tensa. Nosotros, como samuráis del shogunato, protegeremos a la shogun hasta el final. ¡Vamos! Volvieron por más. ¡Vamos por ello! No. Es muy peligroso. El peligro es nuestro deber. Si huyéramos del peligro, nunca habríamos tomado las armas en primer lugar. No hay de qué preocuparse, Todopoderosa Shogun. Cuando la situación empeora, el poder que nos otorgan los dioses se vuelve más significativo. ¿Eso es una... visión? Claro que sí. Sé que los dioses son omnipotentes, y que estén dispuestos a concedernos su poder, significa que tienen grandes expectativas de nosotros. Si la Todopoderosa Shogun se encuentra en problemas, es momento de cumplir nuestra promesa. Entonces, así es como los samuráis de aquella época entendían las visiones. Una resistencia inquebrantable. Nadie sabía dónde estaba la poderosa Shogun Raiden, y empezábamos a desesperarnos. Pero ahora la hemos encontrado. Está aquí con nosotros. El solo hecho de verla aparecer ante nosotros una vez más se ha realiviado de la esperanza de nuestros corazones. Esta esperanza es la luz que nos guiará en la oscuridad. Ah, camaradas, al ataque. Nosotras también ayudamos. Está bien, pero tengan cuidado. No te preocupes. Desde cuando estás tan bueno. Desde cuando estás tan bueno. No te preocupes. Parece que sus ataques han cesado. Es la primera vez que... ...libro una batalla tan feroz. Se lo agradezco. ¿Estás bien? ¿No quieres seguir descansando? Estoy bien. Ya me siento mucho mejor. ¿Por qué no me lo creo? Pelearon de manera increíble. Realmente fue algo inspirador. Los monstruos van a regresar y cuando lo hagan no será tan simple como unos simples acechadores. Rápido, escolten a la Todopoderosa Shogun de vuelta a Inazuma. Y reúnanse con el ejército del general de inmediato. Cuando todos vean que la Shogun regresa a salvo, se sentirán mejor. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer ustedes? Nos quedaremos aquí a protegerlos contra los monstruos. No podemos permitir que se acerquen más. Somos hermanos de armas. Siempre que estemos juntos, podremos enfrentarnos a cualquier monstruo que venga. No deberíamos interferir con su realidad. Bien, muchas gracias. Nosotros nos encargaremos. Luchar es nuestra especialidad. Pero la Todopoderosa Shogun es la única con el poder de cambiar el estado actual de las cosas. Solo su excelencia puede cambiar la desesperación y conducirnos hacia el futuro. No importa qué amenazas enfrente a Inazuma. Siempre confiaremos en la Todopoderosa Shogun. Les agradezco a todos. Les prometo que forjaré un futuro brillante para Inazuma. No debí esperar tanto para hacer esta promesa. Pero a partir de ahora sepan que voy a cumplir mi palabra. No, no se preocupe. Nunca dudaremos de su palabra mientras estemos vivos. Con usted a la cabeza, recuperaremos todo lo que Inazuma ha perdido. ¡Gloria a la Shogun y a su Imperio Eterno! ¡Gloria a la Shogun y a su Imperio Eterno! Se fueron. ¿La promesa que acabas de hacer era para ellos? Para ambos. El sacrificio del pueblo siempre me ha causado un inmenso dolor. Pero por detenerme a pensar en la tragedia, ignoré su esplendor. La tristeza me impidió ver lo mucho que brillaron en sus últimos momentos. Como resultado, en los siglos posteriores de su sacrificio, he deshonrado su voluntad. Cualquier cosa que les diga carece de sentido, porque no son más que recuerdos almacenados en las líneas ley. Pero aún así, merece una solución. Se lo debo a ellos y a todos los que han confiado en mí. Pues, Raymond cree que, aunque hayan pasado unos cientos de años, estás haciendo lo correcto. Eso es lo importante. Pues sí. Gracias por tus palabras de consuelo. Pero esto es lo mínimo que debería hacer como Arconte de Inazuma. Y lo he ignorado por mucho tiempo. Solía pensar como ese samurai. Que antes que nada, era una guerrera. Y que mi único deber era enfrentarme a cualquier desafío que se me presentara. Pero Inazuma necesita más que una guerrera. Necesita a alguien como Makoto. Aunque soy totalmente diferente a Makoto, y nunca podré convertirme en alguien como ella. Necesito hacer lo que ella habría hecho. Los humanos merecen tu confianza. Sí, la merecen. Son fuertes y resilientes. Y hay muchas cosas por las cuales deberían estar orgullosos. Como la Shun Raiden a la que veneran, no debería ser yo quien lo retenga. Bien dicho. Pimon cree que has pensado en todo. Habrá cambios en Inazuma y con ellos nuevas posibilidades. Tomará tiempo. Pero finalmente el futuro curará las heridas del pasado. No importa el tiempo que tome, me comprometo a que se cumpla. Esa es mi promesa. Ahora que nos hemos hecho cargo de los aceptadores, ya resolvimos la mitad de este problema. No parece que el peligro vaya a ir en aumento. Como que en la mitad. Dejaré que la comisión Tenryo y la comisión Yashiro se encarguen de hacer el seguimiento, de investigar los orígenes del incidente y de reparar el sistema de raíces. Muy bien, andando. Ei se ve tranquila por fuera, pero por dentro debe de tener un niño de emociones. Parece que ha cambiado mucho desde la última vez que la vimos. ¿Qué pasa, Ei? Vamos, no te quedes atrás. Ei. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal otra vez? Mi cuerpo. No puedo moverme. Parece que esto es más serio de lo que pensé. Tenemos que llevarte de vuelta, Inazuma. No hace falta. Ella me está llamando. El momento ha llegado. Charmed, ¿puedes ayudarme a caminar? Por supuesto. Necesito llegar a la cueva debajo del gran santuario Narukami. Uy, 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 uy. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Un campo de batalla. Uno donde cortaré los lazos con el pasado y daré los primeros pasos hacia el futuro. Ahí, ahí. Hay que se viene. Hay que se viene el momento más esperado. Al fin llegamos. Al fin llegamos. La entrada debe estar cerca. Se viene. Se viene. Se viene. ¿De dónde salió ese arco, Tori? ¿Te encuentras bien? Cada vez peor. Pero no importa. Estoy a punto de ponerle fin a todo esto. Alguna vez se halla este lugar con mis propias manos. Es la entrada a la conciencia de Raiden Makoto. Al parecer ella... Ya no me va a permitir usar este cuerpo como desee. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? ¿A quién te refieres con... ¿Ella? ¿Makoto? ¿En la conciencia de Raiden Makoto? Síganme. Voy. ¿A dónde va? No importa, pero... Vamos. Raimon está mareada. ¿Ahora dónde estamos? ¡Guau! Este lugar es... Parece el plano de la Utimia. ¡Mira, mira! ¡Por allá! ¡Hay otra E! Nos volvemos a encontrar, viajera. Este cuerpo es una herramienta para quien lo habita, pero también es el guardián de las reglas. Si quien está adentro intenta desviarse de las reglas, este cuerpo se interpondrá en su camino. ¡No! ¡Rimon, ¿conoces a vos? ¿Acaso es la marioneta? Has viajado por el mundo con mi cuerpo y parece que has dominado el verdadero significado de la eternidad. Crees que tu yo actual tiene más determinación que el del pasado, y por eso crees que tu yo actual es el correcto. ¿No es así? Pero, ¿realmente has tenido nuevas ideas? ¿O te ha consumido una erosión irreversible? No soy Morax, ¿eh? No, no, no es... No, 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 no. Estoy aquí para responder a tu pregunta. Ambas somos guerreras, y este diálogo solo puede llevarse a cabo por medio de nuestras armas. Bueno, 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 bueno. ¡Espera, espera! El ambiente se está poniendo tenso. ¿Tú? ¿Ya te sientes bien? Mi malestar se debía que la Shogun se estaba resistiendo a que yo siguiera usando su cuerpo. Como ella dijo, una vez que empiezo a considerar la idea de cambiarme, volví una enemiga para ella. Pero dentro de un reino de conciencia existo independientemente de ella. No puede afectarme de esta manera. Vale, vale, vale. Aunque es una marioneta, no es Shogun, también tiene su propia conciencia. Cuando es necesario, aparece aquí para enfrentarse a mí. Ah, que esto ya ha pasado. Muy bien. ¿Es su sistema de defensa para proteger la eternidad? Paimon entiende que cada uno tiene sus batallas personales, pero... No así. Es un poco extremo. Ey, realmente se va a enfrentar a la Shogun. Paimon nunca pensó que vería este día. Yo sí. Las reglas que establecí para la Shogun son... No. La Shogun es la manifestación de mis ideales del pasado. La piedra angular de la eternidad no se dejará influenciar fácilmente. Yo no intentaría cambiarla si no es necesario. ¿No hay otra forma? ¿No pueden hablar o algo así? Ey, no es alguien que escape de sus problemas. Pero ambas quieren lo mejor para Inazuma. Esta forma es un símbolo de majestuosidad suprema al que se ha conferido poder sobre todo un reino. Es la encarnación unificada de todo lo que conforma a la Shogun Raiden. Hereda el dolor de Ey, el dolor de la inevitable pérdida que conlleva su progreso. Por eso también hereda la determinación de alcanzar la eternidad. Toda acción se ha llevado a cabo con el fin de resistir a la erosión, la determinación, el valor, el amor, el odio. Todo ello degenerará y será distorsionado por el implacable paso del tiempo. Solo las reglas podrán permanecer inmutables para toda la eternidad. Eso era lo que pensaba cuando te creé. Pero ahora, esas ideas se han convertido en un obstáculo que no tengo más remedio que superar. ¿Quieres convertirte en mi enemiga? Hombre, a ver, querer, querer, es que no dejas otra. Soy tu pasado, las reglas que prevalecen, la guardiana de la eternidad. Y yo soy quien prometió un sueño a su pueblo. Soy Raiden A. Bueno, 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 que se viene el combate. En el final, incluso la orgullosa y poderosa only Maiden fue cortada en su gracia. Aunque tu blade ha sido limpieza de su sangre y de la fila, nunca se hará en su sangre como en un día. Espérate, aquí encima vamos solo. Pero bueno. Me va a matar, ¿verdad? Va a pasar como... Va a pasar como la primera vez. Bueno, bueno. Bueno. No le hago absolutamente nada. Y encima lo esquiva. Ah, bueno. Ahora sí que lo hacemos. No, 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 no. No, este era el ataque. No, 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 no. Vaya. No me podía haber quedado fuera. En su alcance. Bueno, voy a morir. 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 No, eso no quiero morir. Y encima se regenera. Qué bien, qué maravilla. A todo esto. Qué tensión. Uy, este... No, no, no. No, no, no. A ver, que me tengo que dejar... ¿Me tengo que dejar ganar o qué pasa aquí? Y estoy a punto de quedarme sin comida. ¿Por qué huyes? No huyes. Ahora, te vas a morir. Solo... La fecha... La fecha... La fecha... ¿Ya la venciste? Parece que tus habilidades con las artes marciales no se han oxidado. Pero, ¿por cuánto tiempo podrás mantener fuerte tu voluntad? ¿Cómo es posible? ¿Seguro que la marioneta de la Shogun no es invencible? En este plano de conciencia, su existencia es verdaderamente tenaz. Fue construida para resistir la erosión. Su voluntad es más fuerte que la de cualquier otro ser vivo, incluidas tú y yo. Entonces, ¿eso significa que será una batalla sin fin? Tal vez. Pero tengo que probarle que mi determinación no es producto de la erosión. Conseguiré un gran futuro para que resistirá la erosión. Si no lo hago, las reglas de la Shogun no podrán cambiar nunca. E Inazuma no podrá avanzar. Este es mi deber. No importa cuánto dure esta batalla. Meses. Años. Siglos. Y no importa cuántas veces tenga que luchar. La derrotaré. Mientras tanto, ¿qué pasará con Inazuma? Hace 500 años, la humanidad probó su fuerza luchando. Ahora, se valen de su ambición para deshacerse de las malas prácticas. Las destruyen como si fuera madera vieja en un árbol de cerezo, para que otras ramas nuevas puedan brotar en su lugar. Es hora de que aprenda a confiar en ellos. Pero ¿puedes dejar que la humanidad continúe sola? Todos buscan la esperanza en la Shogun. Lo entiendo. Pero si los sueños de los que habló Makoto son la verdadera eternidad, un breve momento en el que la Shogun no exista no es nada por lo que temer. Bueno, breve momento, a ver si el combate va a ser eterno o... Lucho por el futuro eterno de Inazuma. Por mucho que dure una batalla, no es más que una gota en el océano de la eternidad. Juro al pueblo de Inazuma que algún día regresaré. Esta es mi promesa. Por favor, sea mi testigo. He dejado a Miko a cargo de todo durante mi ausencia. ¿Por qué? ¿A Miko? ¿No podía ser a otra? ¿Por qué? Pero eso significa que... Transmite mis palabras. ¡Ey! ¡No, no, 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 no! Un momento, un momento. No, no... Espérate. A mí no me acabes haciendo misión, ¿eh? Parece que nos echaron. ¿Qué hacemos? ¿De verdad vamos a dejar que Inazuma continúen luchando por siempre? Lo que dijo tenía sentido. Y tal vez es la única manera de cambiar las reglas de la Shogun. Pero... Inazuma no tiene un cuerpo. Ahora depende de la Shogun. Esta no puede ser la única manera. ¿Verdad? Sí. Además, Inazuma puede ser bastante terca a veces. Y antes ya se ha metido en callejones sin salida. ¿Y si se obsesiona demasiado con ganar y se olvida de por qué estaba allí? Podría suceder. Y entonces no saldría nunca más. No vamos a dejarla todavía. No hemos terminado nuestro trabajo. Sí. Deberíamos ayudarla. Como la última vez. Cuanto más rápido supere esto, será mejor. ¿Hay alguna manera de reducir el tiempo que tenga que pasar allí o, ya sabes, de ayudarla a ganar la pelea? Hmm. Bueno, sea como sea, no podemos dejar que le pase nada malo a Inazuma mientras esté ahí. Pero tampoco podemos volver a entrar. Bien. Lo primero es lo primero. Tenemos que encontrar nueva forma de volver a entrar. Vamos. Cerebro de Paimon. ¡Piensa! Tal vez si ambas nos abalanzamos con mucha, mucha fuerza al mismo tiempo, tenemos que hablar con Yae, Miko. Lo estaba temiendo, lo estaba temiendo. Y espérate que seguro que va a ser... No va a ser hablar con Yae, ya no. Va a ser tener que hacer la misión legendaria de Yae, ¿verdad? Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Tiene razón. Paimon casi se olvida de ella. ¿Quién sabe si entiende esta cosa de la conciencia mejor que nosotras? Pero no hay nadie más a quien podamos recurrir. Vamos, subamos la montaña. No. No, ¿eh? ¿De verdad? De verdad. Alguien está de mal humor. Déjame adivinar. ¿Estás en problemas y necesitas que te ayude? Muy bien, Serlo. Espero que te des cuenta de la suerte que tienes. Si fueras cualquier otra persona, no tendrían la paciencia para seguir recibiéndote con una sonrisa después de tantas veces. Uy, no vamos bien. Pero si siempre estás ornillendo. Sí. Lo decía en sentido figurado. ¿Entendido? No cambies mis palabras con esa audacia. Paimon, ve al grano. Cierto. Ha sucedido algo importante. Se trata de Ei. Ella... Bueno, ya veo. Así que Ei ha decidido dejar Inazuma en manos de los humanos, mientras ella lucha una feroz batalla que ni siquiera tiene fecha final. Y te da lo mismo. Es demasiado testaruda. Siempre se lanza la acción más extrema y presume de que su voluntad es suficiente para lo que sea. Aunque el objetivo sea casi imposible y requiera el máximo de sus habilidades. Sí, eso es típico de Ei. Tú sabes tan bien como yo que ella siempre ha sido así. ¿De qué te preocupas? Esta batalla es más seria que cualquier cosa ocurrida hasta ahora. Se lanzó a ella sin pensar. No, no sé. Da igual lo que yo diga. Así es. A veces se comporta como una niña. Habló. Así que piensas que puedo ofrecer mi ayuda. ¿Quién te dio esa idea? ¿Se está haciendo la tonta? Lo hace a propósito, ¿no? Sí, es que es así. Ya estás aprendiendo, pequeña. Pero, en realidad, no sé mucho más que tú sobre el plano de la conciencia de Raiden Makoto. Solo sé que es la base del cerezo sagrado. Y por lo que he escuchado es un poco diferente al plano de la ultimia de Ei. ¿Porque Raiden Makoto ya no está viva? No solo por eso. La naturaleza del propio espacio es diferente. Pero yo solo puedo especular. Ustedes son las que han estado ahí. Así que cuéntenme. ¿Cómo era? No noté ninguna diferencia. De todos modos, no hay que preocuparse por los detalles. Solo será un poco difícil de explicar más adelante. Nada más. Lo primero es lo primero. Síganme hasta la entrada. Ah, vale, vale, vale. Vamos ahora. Bien, bien, bien. Así sí. Así sí. Bueno, siempre tengo una solución para todo. Solo es cuestión de que tan astuta tengo que ser. Para un extraño, el plano de la conciencia es un concepto muy abstracto. Por suerte, soy la familiar de Ei, así que puedo sentir más o menos dónde se encuentra. En otras palabras, aunque no puedo indicar el lugar exacto de ese plano, puedo enviarte a donde se encuentra Ei. Así que es algo abstracto. Pero tiene una localización. Pero no sabes dónde está. Pero aún así puedes enviarnos hasta allí. Eh... Sí. No le den más vueltas. Para que lo entiendan, ahora mismo está rodeada de caos. Es un lugar turbulento y sin orden. Si intentan entrar, una ola gigante podría arrastrarlas hasta algún rincón desconocido del espacio-tiempo. ¿Os imagináis que de casualidad nos mandan con el hermano? Precisamente por eso. Es mejor vincular tu conciencia a un objeto antes de entrar al plano de la otimia. ¿Qué? Entonces Paimon se queda aquí. Vayan ustedes. Paimon, no irás a abandonarme, ¿verdad? Como quieras. En el peor de los casos solo perderíamos a Ei. Nada del otro mundo. ¿Ustedes? Paimon está harta de ustedes. Está bien. Paimon también irá. Bueno, si tan segura estás adelante, ahora las enviaré hasta allí. A ver, a mí no me estafes, ¿eh? Vaya. ¿Qué pasa? No es nada. Es que es realmente caótico. Mis sospechas quedan confirmadas. Por cierto, cuando entres, concéntrate todo el tiempo en tus más sinceros deseos. Solo una gran determinación evitará que las olas gigantes del espacio abstracto las arrastre. Solo podrás llegar a tu destino si eres lo suficientemente fuerte. ¿Entendido? Bien, la puerta está abierta. Adentro. Me quedaré aquí fuera para mantener el equilibrio. Estaré preparada si sucede algo. Te confío a mi diosa, Charme. Hazlo por mí y por Inazuma, por favor. Tráela de vuelta. O sea que sí que le importa, ¿no? En realidad. Miko, espero que sepas lo que estás haciendo. No le fallaremos. Basta de chachara y manos a la obra. Encima. 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 ¿Dónde nos ha mandado? ¿El que se ha equivocado del sitio? Recuerda que se concentra siempre en tus deseos maravillosos cuando entras en el interior. Solo si eres muy fuerte, puedo darles a ti el destino correcto. Hemos vuelto. ¿Cómo puede ser? Han vuelto. ¿Pero cómo han podido volver a entrar? ¿Y cómo es que no han cambiado en todos estos años? ¿En estos años? ¿Qué? Es un duelo digno de ser recordado. Es como si hubiésemos vuelto al momento en el que se establecieron las reglas de la eternidad. Tu voluntad hoy es tan fuerte como lo era entonces. Después de tantas batallas, nunca has perdido ni has mostrado el más mínimo indicio de duda. Incluso si te hubiese obligado a luchar contra todos los enemigos de la eternidad, tampoco habrías vacilado. Tu dedicación por hacer cumplir las normas también es admirable. Eres digna al título de guardiana de la eternidad. Y ahora ustedes dos vuelven a este espacio. Tal vez sea cosa del destino. Hagamos este nuestro último duelo. Pongamos fin a aquello que comenzó hace 500 años. Bueno, bueno, bueno. Final duel. Último duelo. Así que por fin estás dispuesta atrás, viajera. ¿Vas a ponerle fin a todo esto? Seré el comienzo de algo nuevo. Bueno, bueno, bueno. Tengo miedo. Bueno, 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 bueno. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Pero vamos. Para, 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 para. No me gusta, ¿eh? No me gustan esas manos. Este es el... Espérate, espérate. Espérate un momento. Este combate... Es el que tenía el golpe ese que como te pilla... Bueno, me va a matar antes. Este es el que... Eso es, ¿no? Lo que tengo que... Ah... Tengo miedo. Bueno. Menos mal. ¿Qué es eso? No, 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 no. Estoy de acuerdo. ¿Qué dices? Que muero. Voy a morir. Voy a morir. Y espérate que no tengo comida. Mal momento. Mal momento para quedarme sin comida. Y no tengo comida, de verdad, además. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Se acabó. Dos ganas. creía que no serías capaz de trascender el pasado pero parece que era una creencia sin fundamento he subestimado tu espíritu pero no se puede abrazar el futuro con una voluntad que nunca se agota no debes preocuparte por el futuro no estás sola sé mejor que nadie lo fuerte que eres si hubiese confirmado únicamente mi poder seguro que habría perdido este duelo sin embargo mi razón para luchar redefinió mis artes marcianas y mis límites ahora llevo conmigo la mirada de incontables ojos expectantes que buscan la luz en el cielo cuando pienso en ello siento que algo se agita en mi mente bueno, en mente onírica la espada que heredé de Makoto para querer parece querer guiarme alentarme yo también me di cuenta de ello en el fragor de la batalla pareció como si desatara un nuevo poder único este poder escapa a mi entendimiento esta espada perteneció a Makoto la antigua Shogun tal vez solo pueda utilizar su verdadero poder cuando comprende y confíe en ella por completo cuando empuñe mente onírica tuve la sensación de que Makoto estaba de nuevo a mi lado fue una sensación familiar y extraña al mismo tiempo Makoto casi no la usó cuando estaba viva y sin embargo la espada es capaz de hacerme sentir más cerca de ella curioso tienes mi reconocimiento tu determinación actual no es producto de la erosión no volveré a intentar detenerte si intentas cambiar las reglas bien, bien, bien a partir de hoy este cuerpo seguirá siendo tu ayudante no volveré a crear una regla que no pueda cambiarse eres un reflejo de mi pasado pero a partir de ahora tú eres yo Makoto nunca me consideró un arma usada así que yo no te consideraré una simple herramienta bien dicho has cambiado supongo que esto es lo que los humanos llaman madurar ahora no entiendo yo seré tu sombra al igual que tú fuiste la de Makoto en el pasado mis deberes no cambiarán pero como guerrera deseo tener la oportunidad de luchar así otra vez en el futuro eso lo dices porque no eres capaz de admitir tu derrota fue una experiencia completamente nueva para mí una que vale la pena volver a vivir ya terminaste de pelear esta vez de verdad mente onírica está brillando hola ey y saludos a las que vinieron para ser de testigos Makoto soy Raiden Makoto el antiguo arcón telecto que fracasó en sus deberes y las dejó haciéndose cargo de este desorden ¿Makoto? estoy tan contenta has llegado muy lejos sabía que conseguirías llegar hasta aquí dejé un pequeño fragmento de mi voluntad mente onírica para que se activara en el momento en el que liberaras liberaras su verdadero poder una manera un tanto complicada de comunicarme contigo pero bueno estabas tan obcecada con tus propias ideas que no le habrías hecho caso a mis palabras no podía esperar a que cambiaras de opinión por favor perdóname no tuve más remedio que buscar una forma de quedarme hasta que vinieras a mí pero nunca mencionaste nada de esto todo pasó muy deprisa lo siento me sentí culpable por dejar Inazuma en tus manos tan precipitadamente debí haberte inculcado estas ideas poco a poco para que abandonaras tu búsqueda de lo inmutable ¿sabías lo que iba a pasar en Kaenria? me lo imaginaba aquel lugar ningún arcón te se podría haber permitido ignorarlo en esta forma no puedo percibir el paso del tiempo no sé cuánto tiempo ha pasado antes de que pudiésemos encontrarnos y tampoco sé por lo que ha pasado Inazuma desde entonces pero sé que ha debido de ser duro para ti y estoy segura de que habrás tenido ganas de derramar lágrimas muchas veces en todo este tiempo ¿verdad? no me subestimes ¿ves? lo admites fue precisamente por eso que dejé un pequeño regalo de despedida para ti algo que aliviará el dolor de Inazuma ven tómalo antes de que el último atisbo de mi conciencia se esfume pero eres tú la que debe dar el paso más importante es que el último atisbo de mi conciencia se esfume es que el último atisbo de mi conciencia se escribe Ella que lo trae a ser debe dejar su corazón y sueños decidir. Le damos vida, ¿eh? ¿Es esto? ¿Es realmente? Eternidad extiende tiempo a infinidad. sueños iluminan cada momento dentro. En fin. Cuando ambos brillan en unison, la Sagrada Sakura florece de la oscuridad. Finalmente libre de los clutches de los principales. Ahora, la noche ha disipado, y la realidad se construye toda. La visión que ambos lloran, ¿eh? Os estáis quedando un poco importante, ¿no? Es que no puedo ver el futuro Inazuma, ni puedo caminar esta jornada con ustedes. ¿Sabes, A? Estoy muy feliz ahora mismo. Porque mi final deseo ahora viene de verdad. Es verdad. Tu espalda me protegió de muchas calamidades. Por esto, siempre me sentí a ti enviado. Aunque nunca pudiera repayarte a ti en full, este Sagrada Sakura te guiará algún tiempo, hasta que estés listo para despertar y disfrutar la nueva. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Era lo hizo el truco? ¿Era vez, es verdad, adiós, A? Adiós, Makoto. Adiós, Makoto. Así que la A del presente plantó el cerezo sagrado en el plano de la conciencia y este echó raíces en la Inazuma del pasado. Lo mires por donde lo mires es algo increíble. Y todo gracias al poder de Makoto. Su entendimiento de la eternidad es mucho más profundo que el mío. El concepto de eternidad está íntimamente ligado al tiempo. Cuando te acercas a la eternidad, el tiempo se vuelve confuso. En ese lugar ocurrían cosas increíbles. El tiempo avanzaba y retrocedía al mismo tiempo. Un lugar donde el tiempo carece de sentido y no se puede comprender por medio de la lógica. Así que esa era la turbulencia que sentía. Quizá por eso pudiste regresar a este preciso momento sin ningún problema. Y sin embargo, esa sensación de desorden ha desaparecido por completo. No lo termino de entender, pero mi intuición me dice que la razón de todo es esa semilla. No creo que se tratase únicamente del poder de Makoto. Sé a lo que te refieres. Tal vez Makoto empleó algún tipo de poder superior. Hasta ahora. Sea como sea, su solución nos ha salvado a todos. Sin el cerezo sagrado, Inazuma ya habría sucumbido hace signos al desastre y la ponzoña. Sé que piensas que hay algo especial acerca del cerezo sagrado, pero para mí siempre ha estado ahí. En el pasado ya intentaste demostrarme que había una conexión entre el cerezo sagrado y la conciencia de Makoto. Por desgracia, no conseguiste convencerme, ¿cierto? No. Pero ya entiendo el porqué ahora. Era porque el cerezo sagrado todavía no había sido plantado. ¿No les parece que ese árbol no se parece nada al de ahora? Ahora? El cerezo sagrado está plantado en mi territorio, así que puedo poderlo a mi gusto. Amo. Ah, perfecto. Mira quién es realmente la tirana. Sí, correcto. Es una broma. El árbol ha pasado por muchas cosas desde que se plantó. Si tienes aspecto ahora es gracias a los esfuerzos y el cuidado de los kitsune. Y yo también puse de mi parte, claro. No ha pasado mucho tiempo desde que salieron de ese plano y volvieron a entrar. Pero, en teoría, el enfrentamiento ha durado siglos, ¿no es cierto? Viajera, si no me equivoco, no dejabas de repetirte tus deseos a ti misma todo el rato, ¿cierto? Por supuesto. En ese momento podía sentir dónde estaba Aey, pero también sentí ciertas anomalías en el flujo del tiempo dentro de ese espacio. Además, el tiempo añadió una nueva dimensión a nuestra búsqueda. Con solo establecer una ubicación no era suficiente. Por suerte, su determinación hizo que la turbulencia las llevara precisamente al momento en el tiempo en el que había más posibilidades de que sus deseos convergieran. Puede que las turbulencias fueran cosa de Makoto, pero todo el mundo contribuyó con su esfuerzo a ayudar a Aey, así que me gustaría darles las gracias. ¿Eso quiere decir que no acabamos en aquel duelo por casualidad? ¿Estábamos destinadas a presenciar lo que iba a suceder? Tal vez a eso se referían a Shogun. Quizás eso quería decir a Shogun con... Es cosa del destino. Yo pensaba que el flujo del tiempo era el mismo dentro y fuera del espacio. Me sorprendió mucho ver a la viajera reapareciendo. Lo primero que pensé fue, ¿un gran desastre se cierne sobre Inazuma? Y al final resultó que venían a rescatarme. Vinieron por mí, para ayudarme a encontrar el mejor desenlace posible. Hombre, por supuesto, no te íbamos a dejar ahí. Muchas gracias a las dos. Han hecho mucho por mí. No lo olvidaré nunca. ¡Ey! ¿Cómo te encuentras? Mi cuerpo se ha recuperado por completo y la voluntad de la Shogun ya no se opone a mí. Me alegra oír que te encuentras mejor, pero me refería a tus emociones. ¿Estás más tranquila ahora? Después de todo, viste a Makoto ahí dentro, ¿cierto? Escuché su voz, pero no llegué a verla. No te preocupes. He trajo algunos recuerdos, pero he decidido mirar hacia adelante. Aunque he de admitir que me hizo recordar lo increíble que era Makoto, incluso entonces fue capaz de predecir todos los posibles desenlaces para Inazuma. Hasta tuvo en cuenta mi falta de madurez en su plan. Es gracias a ella que Inazuma ha perdurado hasta hoy. Makoto era brillante, sí. Pero, Ey, tú también has tenido un papel muy importante en todo esto. Yo solo planté la semilla. Tanto tu determinación como la suya fueron indispensables. ¡Eso! Tu esfuerzo ha sido lo que ha hecho que se reencontraran. ¡Eres increíble! Puede que este último paso haya sido fácil, pero requirió el esfuerzo de todos. Este último paso fue fruto de un gran esfuerzo conjunto. La causa y el efecto se invirtieron, pero tu papel fue importante. A pesar de todo, jugaste un importante papel en todo esto. Gracias, Charme. Hoy, por fin, Inazuma y tú emergen de las sombras y dejan atrás los sucesos que tuvieron lugar en el pasado. Makoto y tú son parte del pasado y el presente de Inazuma, y ambas son indispensables. No todos los días te escucho consolando a otras personas. Alegra oír esas palabras. Vamos, te parece raro porque nunca escuchabas ni una palabra de lo que decía. Será eso. Eso mismo dijo Makoto. Parece que las grandes mentes piensan igual. Me pregunto si eso será suficiente para que ocupe la posición de la Shogun durante un par de días. Por esa miradita, yo diría que no. Gracias. Muy amable. Pensándolo bien, mejor olvídalo. Demasiadas molestias innecesarias. Ah, encima. Muy bien. Bueno, hasta aquí con las trivialidades. Todavía tengo mucho que hacer. La Shogun y yo analizaremos la Inazuma de hoy en día para averiguar la situación actual de las cosas. Entonces consideraremos su futuro. Y después, aboliré el decreto de cierre de fronteras. ¡Ojo! Momento importante, ¿eh? ¿De verdad? ¡Qué gran noticia! He decidido dejar de perseguir la eternidad a través de la inmutabilidad. Y por ello ya no es necesario mantener cerradas las fronteras de nuestra nación. Estoy segura de que Inazuma guarda una infinidad de desafíos. Pero de los desafíos también nacen nuevas oportunidades. Y las espero con ansias. Me gusta, me gusta. Muy buena misión, la verdad. Ya os digo, para mí, junto con la de Tartagnia, flores de cereza onírica. Una flor de cerezo que tomaste antes de salir de la conciencia de Raiden Makoto. La existencia de esta flor es un misterio. Aunque es idéntica a las flores de cerezo comunes y corrientes, igual que cualquier objeto normal, puedes guardarla en tu inventario. No podrás tocarla otra vez ni sentir su peso y calidez. Cuando un objeto carece de las características a las que los humanos estamos acostumbrados, ¿cómo puede uno demostrar su existencia? Buena pregunta. Al rememorar las muchas imágenes que viste antes de conseguir esta flor, un pensamiento te invade la mente. El poder que permite que esta flor de cerezo permanezca en el mundo procede de la voluntad de una persona. Ahora bien, ¿quién es esa persona? Hacen las cosas consciente o inconscientemente. Es algo imposible de saber con certeza. Por otro lado, esa voluntad se debe a la nostalgia, a la confianza o a la gratitud. Tampoco hay manera de responder a eso. Tal vez esta flor de cerezo desaparezca cuando la voluntad de esa persona cambie. Pero, aun así, no te cuesta nada comprobar de vez en cuando que la flor siga ahí. Uy. A ver, ¿quién me estás diciendo que me van a quitar la flor en algún momento? Buena foto. Uy. Estiado año. Seguirse a una foto. Ahora mochamos a la palabra. Estiado. A ver, ya, ya, ya. Y ya, ya, ya. Ahora tengo que hacer un poco. Gracias por ver el video.